Esta maldita soledad Que no se aparta de mi mente Me siento solo y sin amor Aunque rodeado esté de gente Esta maldita soledad Que no se aparta de un momento Me siento solo y sin amor Aunque rodeado esté de besos Maldita soledad ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo se irá? Mi mala estrella Maldita soledad Cuando no está yo más y más Me acuerdo de ella Música Esta maldita soledad Que no se aparta de mi mente Me siento solo y sin amor Aunque rodeado esté de gente Esta maldita soledad Que no se aparta de un momento Me siento solo y sin amor Aunque rodeado esté de besos Maldita soledad ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo se irá? Mi mala estrella Maldita soledad Cuando no está yo más y más Me acuerdo de ella Maldita soledad ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo se irá? Mi mala estrella Maldita soledad Cuando no está yo más y más Me acuerdo de ella Música 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 Música